En el vídeo de hoy descubro la guarida secreta de un fan y acabo secuestrada No te lo pierdas y no olvides de dejar tu like para más vídeos ¡Oh, qué emoción! Quería verla desde hace mil años Yo también, tiene muy buena pinta ¡Ay, sí! ¡Mira, es Ken! ¿A que es súper guapo Ken? Dicen que es muy viejo, pero a mí me parece guapísimo igual No, la verdad, a mí me parece guapa Barbie A mí también, ¿eh? También Pues a mí me parece más guapa tú Oh, gracias De nada, es que hace tiempo que no te digo nada bonito Ya, bueno, pero ¿a que es súper guapa Barbie? No como la que vivía ahí al lago tuyo, que vive una tal Barbie Yo creo que esa es falsa, ¿sabes? Falsa y encima fea, sí, sí Sí, sí, no te está escuchando, ¿eh? No, te está escuchando Para nada ¿Quién no me está escuchando? Barbie, no te está escuchando ¿Dónde está Barbie? No la ves Te confieso algo ¿Qué pasa? La metí en una de las máquinas de Lías y está ahí secuestrada Oye, pero esto... La he pegado con Super Glue Y... Y está ahí Esto es maltrato de enanos Era como yo, pero es que estaba muy pesada Y un día os secuestro, ¿no te acuerdas? Pero es que es una persona igualmente, ¿no puedes hacer esto? Ya, bueno, lo bueno es que desde esta perspectiva no la escucho mucho, así que... Bueno, sí, bueno, si tú crees que eso está bien, adelante, cosa tuya Eh, ¿qué te parece hacer el día de hoy, eh? ¿Qué te parece robar una pastelería y luego llevarnos las tartas? Vale, ¿te puedo dar yo las tartas? ¿Eh? En plan, claro, servirte las en la boquita Pero si vamos a robar tartas, ¿cómo me vas a servir en el momentón que robemos las tartas? En el momento no, nos las llevamos Y cuando vengamos para casa yo te las doy en la boca Vale, pues vamos a la tienda Y igual en donde... No sé si robamos el super o vamos directamente al restaurante este italiano que había Robamos donde tú quieras, cariño Donde tú quieras De verdad, yo soy todo tuyo Oye, ¿qué te pasa a ti hoy? Estás muy raro No sé, sé que estoy más cariñoso de lo normal Es que pienso muchas cosas y pues... Ah, claro, llevas mucho tiempo sin mimos, ¿verdad? Claro, sin mimos, sin verte Vaya, por Dios Encima ya sabes, como me gusta, pues una cosa lleva a la otra Y bueno, pues yo qué sé Ya, ya, sí, bueno, en fin Eh, bueno ¿Dónde estaba la pastelería? Estaba allá, mira, eh, ahí está lo de la policía Que por cierto, hace tiempo que nadie trabaja Creo que están de huelga Hombre, no me extrañas Así que si la ciudad está abierta una vez por semana ¿Alguien va a trabajar? Claro, claro, es que no tiene sentido Entonces, luego Eh, por aquí está la tienda del espía Ajá Que me mola mucho Una vez me compré una cámara Déjame adivinar, de espía Sí Luego aquí está la peluquería Vale, la peluquería Vale Y, pero no suelo ir Porque, buah Arriba está la tienda de animales Y aquí está el restaurante Ajá Y aquí está Ken Que se parece a Ken Pero bueno, no es Ken Y ahí está el profesor Oa Que está aprendiendo levitación Sí, este tío, no sé Entró a Hogwarts hace poco, ¿no? Sí, sí Wengard le vio Ahí se fue Oigo Eh, igual, ¿qué pasa? Buah Buah, estoy flipando, tía ¿Eh? ¿Qué es este? ¿Qué es este? Guau ¿Qué le pasa? ¿Eres Natsuki, Sel? Ah, sí, sí, sí Buah Es que me va a dar algo, tío ¿Qué le pasa? ¿Tienes este? ¿Lo conoces? No ¿Me puedo hacer una foto Y te puedo pedir un autógrafo, por favor? Ah, vale Mira la camiseta Porfa De verdad que veo todos tus vídeos, Sel ¿Ah, sí? Pero si mis vídeos hace mil años Que nadie los ve Pero yo sí Sí, yo soy de los que los ve aún Anda, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 15 años Ah, jo No es legal ¿Me puedo hacer una foto con ti, por favor? Claro, sí Y chocolate Chocolate Jo, qué mona es, de verdad Ah, gracias ¡Guau! Sí que lo es, sí Es que estoy temblando Pero, ¿te puedo pedir un autógrafo? Ah, claro Mira ahí Ya está Vale Pues, puedes poner dedicado Al fan número uno de Nacho Kiesel Porfa Dedicada a fan El chavalote A la cola El número uno soy yo Ah El número uno soy yo, ¿vale? El número uno soy yo A ver, ¿quién te ha leído mis libros? Yo he leído todos sus libros Cinco veces, cada uno Yo la tengo en un altar ¿Oh? ¿En serio? Sí, sí, tengo un altar en casa Con fotos tuyas Eso es un poco Al rollero No, es que te quiero mucho No, no Es un altar para hacerte, pues, reverente Qué bonito Un altar con fotos Eso es muy romántico Ah, pues, yo también tengo uno ¿Ah, sí? Sí Y te lo puedo enseñar Pues yo le di un beso En la mejilla Sí ¿Yo puedo darte un beso en la mejilla? No, no Es que si no viene la policía Ah Vale Te puedo enseñar el altar Vale Sí Vierta, ve, ve No pasa nada Yo que sé ¿Os esperaré en vuestra casa o algo? O que me quedo por aquí No sé qué hacer Vuelvo, vengame De acuerdo, te vengaré Adiós, Sel, preciosa Te quiero Hasta luego ¿Por qué me despido? Voy a ir de trastorno De paso, puedes robar la pastelería Mientras Oh, pastelería, pasteles Llévame pasteles Sel, veo tus vídeos Desde que subí a lo de los Sims Y todo Oh, lo de los Sims Es verdad Se me había olvidado Luego pasa corazón de Melon Luego Minecraft Roleplay Sí, es una teoría Vale, me pasa el roleplay Porque realmente soy muy mala jugando Yo quería jugar a lo de corazón de Melon Pero como había que pagar créditos No tenía dinero Ah, sí, sí Y gastabas un montón de tiempo Para que te viera Mira, esta es tu casa, ¿verdad? Sí, es mi casa Bueno, porque me pregunto Si ya sé que lo es Es que yo tengo una casa Debajo de la tuya ¿Cómo? Y ahí tengo el altar ¿Quieres verlo? Esos son un poco creepy Es verdad Se me había olvidado todo Esto es para ti Para cuando te viese ¿Cómo? Sí, para cuando te viese Y toma Susi también Ay, gracias Me gusta Y luego tengo un poema Que te hice Ah, sí Qué guay A ver, cuenta De todas las flores más bonitas Del jardín Yo me fijé en ti Ah Pero eso es copiado No, lo hice yo Porque estaba pensando en ti Y me dio la inspiración Y... Ah Qué guay Qué majo Gracias Bueno, te enseño lo de Lo de Lo del altar Que si no vas a pensar Que es broma No, sí Yo creo que debería Dormir, sí Ah, puedes descansar ahí De verdad Solo a ver si te vas Si quieres Vale, sí Pero... Un minuto Sí, un minuto Sí, tardamos menos Venga, pasa por aquí ¿Quieres que vaya yo primero o tú? Sí, ve tú primero Vale Tranquila No estés nerviosa Ah, ya Yo sí que estoy nervioso Va a estar Sel En mi altar Ah ¿Cómo? En el altar que tengo para ti Ah, ya, sí Oye Espera Es que esto está un poco húmedo Ya sí Deberías hacer No sé Vivir en otro lado Estás preparada Sí, claro Y gracias por todas las sonrisas Que me has sacado Durante tantos años Sel Oh, gracias Luego te puedo dar un abrazo Porfa Claro Sí, sí, sí Mira Pasa Para aquí Tengo varias fotos tuyas Mira Aquí estás con un perrito Aquí estás tocando la guitarra Sí Aquí estás en un huerto Aquí está dándote el sol Aunque es irónico Porque es un sol iluminando a otro sol Ay Y luego Aquí tienes una Estas de mis preferidas Porque sales tumbada Súper cansada Y aquí estás tú Haciéndote un selfie con una espada Y aquí trabajando En una oficina Sí Estaba haciendo un gamma play Sí Oye Me habías dicho que estabas súper cansada ¿No? Sí, sí De hecho ya me voy Esas cosas Siéntate Que te tengo que traer un último regalo Porfa Siéntate Y espera un momento ¿Vale? Vale, sí Un momentito ¿Vale? Ajá Dios, qué tío más raro Me da miedo Creo que me voy a ir Porque vamos Mira Pero siéntate Que si no No te puedo dar el regalo ¿Qué regalo? El regalo es este Atada Ay ¿Pero qué haces? Suéltame Así no tiras nunca Y estarás conmigo Que no me voy Te lo juro Te puedo dar ahora el abrazo Porfa No Abrazo Abrazo Pero Sóltame No Te soltaré luego ¿Vale? Es que me están esperando Una carta de pasteles No te preocupes Yo tengo muchos pasteles Te daré todos los que quieras ¿Vale? Ya, pero Oye, ahora te puedo dar el beso en la mejilla Es que tengo que hacer Es que tengo que hacer un gameplay No pasa nada No pasa nada Yo te traeré aquí un setup Y viviremos juntos Y tendremos hijos ¿Cómo? Pero si eres pequeño Da igual Cuando crezca tendremos hijos Podría ser tu madre Da igual Cuando crezca tendremos hijos Mira, he preparado la cama y todo Es muy pequeña ¿Te gusta jugar a la Switch? Ay No Os digo ¿Puedes soltarme? Es que me hago daño Ay No, eso no quiero Espérate Lo aflojo un poco Ya está Pero Sigue esa cara Pero Eh Vale Ahora Me voy a ir Porque tengo que hacer un momento La planificación De todo lo que vamos a hacer juntos ¿Vale? ¿Hay alguien aquí abajo? ¡Socorro! ¿Quién ha venido? ¡Nadie! ¡Soy yo hablando! ¡Hola! ¡Socorro! ¡Socorro! Aquí abajo Ven aquí detrás de esta puerta A ver ¡Ah! ¿Sí? Desátame, desátame, desátame ¿Qué haces aquí? Que no tengo ningún cuchillo ¡Búscalo! ¡Usa el cubo de Rubik! Aunque ahora que estás atada Quiero Mujetearte un besito A ver Pero no sé qué Perdón Yo qué sé Ya está Venga ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Se fan raro! Mira, está lleno de ¡Mira, Natu, Giselle! ¡Tú, ven aquí! ¿Cómo que te haces secuestrada? ¡Ah! No, yo no la he secuestrado ¿Por qué no? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Vamos, Natu, Giselle! ¡Vamos! ¡Pero! ¡Wow! ¡No me amas a nadie! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mal rollo! ¡Ya! ¡Aquí! ¡Aquí! Pero no lo mates Que igual necesita Ayuda psicológica ¡Que ayuda psicológica! ¡Sé! ¡Que te iba a hacer de todo! ¡Ah! Yo sí Quería esperar Para hacerme hijos ¿Cómo? Ah, no sé Una cosa muy rara Creo que... Que conste que yo no tengo Por qué esperar, ¿eh? ¡Ah! Mejor me voy a la policía A ver si he encontrado Alguien para denunciar ¿Vale? ¡Ay! Eh, hombre Si tienes que encontrar Alguien para denunciar Espero que le denuncies a él ¿No? No, me refiero a la policía Para poner una denuncia Y... ¡Ah! Vale, vale Yo te acompaño Por si acaso Eh... Pero un poco lejos ¿Vale? A tres pasos Vale, jolín ¡Qué mal rollo! ¡Ay! 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 ¡Ay!